¡Eh! 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 ¡Esto es el perro de la guerra! Están robándose la luz de tu mirada En la verdad a tu piel no puede ser madrugada En este juego no me cuidas Va por lo que más apuesta Alguien corre, alguien vuela, son las perras de lo que da Está buscándote, ellos vienen por gozar El plan en que yo viene, ya me sale mi sentada En este juego no me hay vuelta, va por lo que más afuera Alguien corre, alguien vuela, son las perras de lo que da Alguien anda, alguien vuela, son las perras de lo que da Ellos vienen por tu magia Ellos vienen por tu magia Ellos vienen por tu magia ¡Vamos! ¡A ver cómo dicen! Están robándose en la luz de tu mirada En este juego no me hay vuelta, va por lo que más afuera Alguien corre, alguien vuela, son las perras de lo que da Alguien anda, alguien vuela, son las perras de lo que da Ellos vienen por tu magia 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 El plan en que yo tengo la luz de tu magia